buenos días amigos como están aquí encontré un grillito que está atrapado en este papel que tiene pega verdad vamos a ayudarle pero con mucho cuidado para tratar de salvarle el cual pues se pegó su piecito y no quiero que se le lastime por está pegado ahora vamos a tratar de despegarle y con mucho cuidadito hasta que una falta una grillito a ver si puedo ayudarle pero me grillo no te pegues más si tratas de dos falta una ok ya falta otra grillito falta una falta una espérate ok listo el grillito lo he salvado de este pegamento y ahí ven está brincando de feliz a ver grillito pero si le salvamos la vida verdad porque si no se hubiera quedado pegado y no hubiera podido seguir pues lo que es su vida bueno grillito ahí está ya puedes seguir vete a buscar a tu familia y bueno a brincar se ha dicho dónde está ya arrancó y empezó a brincar ya anda brincando de felicidad dónde está el grillito bueno ahí está a brincar se ha dicho